Hola, te habla Nibardo de Oregon.com En este video vengo con más novedades acerca del curso de hosting y dominios Bueno, este curso ya está completo De hecho en este curso hemos avanzado temas que son muy interesantes Y también es necesario que tú conozcas de las herramientas que hemos visto durante este curso Bueno, el curso está disponible en la plataforma de Oregon.com Para que tú puedas avanzar paso a paso Bueno, vamos a ver un poco el temario De hecho en YouTube también está disponible algunas lecciones Pero si tú quieres avanzar completo Bueno, me gustaría que te apuntes a Oregon.com Ahora, si tú ya eres parte de Oregon.com Entonces podrás disfrutar de las lecciones que contiene este curso De hecho, al finalizar este curso Podrás descargar un certificado de haber participado ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí el temario Venimos a la parte inferior Bueno, aquí dice el temario del curso Aquí vas a aprender acerca de qué es un hosting Qué es un dominio Qué dominio comprar Eso va a depender mucho acerca de tu proyecto También dónde comprar un hosting y dominio Después cómo comprar un dominio Cómo contratar un hosting profesional de manera gratuita Luego vas a aprender acerca de cómo apuntar un dominio a otro hosting Después vamos a ver acerca de cPanel Es decir, vamos a ver qué herramientas trae cPanel Porque la mayoría de los hostings tiene implementado lo que es cPanel Para poder administrar Muy bien, después vas a aprender acerca de cómo instalar Feichilla Ya que Feichilla es una herramienta que te permite comunicar con tu computador Con tu hosting ¿Ok? Bueno, todos esos temas vas a aprender en este curso Bueno, también vas a aprender acerca de los bases de datos Después copias de seguridad Cómo configurar Cómo restaurar las copias de seguridad Después los correos electrónicos Es decir, cómo crear un correo electrónico De hecho, este tema vamos a verlo en otro curso Después de la herramienta administrador de archivos Luego, después de aprender todos estos temas Vamos a ver lo que es un apartado extras Aquí vamos a ver algunos puntos que son muy importantes del hosting Y también vamos a crear videos acerca de tus preguntas Es decir, quizás tienes una pregunta de una herramienta de un hosting O quizás quieres saber cómo realizar cierta acción en un hosting Entonces vamos a crear un video y vamos a publicar en el apartado de extras ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso pues ya lo tengo avanzado todas las lecciones Digamos que yo soy un estudiante Y luego me faltaría esta lección Ahora, si voy a acceder a esta lección Bueno, voy a hacer clic aquí Y luego pues voy a ver la lección Es decir, qué es lo que explica en este video Bueno, el título trata acerca de cómo ver los archivos ocultos en cPanel Este tema es muy importante que lo sepas Porque ciertos archivos de un hosting va a ser necesario modificar, configurar Entonces tenemos que saber cómo ver esos archivos ocultos Muy bien, una vez que vamos a ver lo que es la última lección Bueno, vamos a presionar en este botón para poder completar Y luego nos va a aparecer lo que es esta opción que dice Has obtenido un certificado Es decir, una vez que tú vas a completar todas las lecciones de este curso Podrás descargar tu certificado Bueno, para poder descargar simplemente hacemos clic acá Donde dice descargar certificado Y inmediatamente pues nos va a cargar esta página Donde dice entregado a Nibadlo Choqueventura Certificado avalado por Oregon Por haber participado satisfactoriamente En el curso de hosting y dominios Bueno, si tú quieres tener este logro Es decir, obtener un certificado de este curso Entonces tienes que terminar todas las lecciones Que se explica en ese curso de hosting y dominios Ahora, si hasta ahora no te has apuntado a Oregon.com Entonces te recomiendo a que puedas registrarte ahora mismo En Oregon.com con un precio simbólico Para que puedas tener acceso a todos los cursos Que voy a publicar en esta plataforma Y además vas a tener acceso a las herramientas de WordPress Como temas y plugins, ¿ok? Muy bien, entonces si eres ya parte de Oregon.com Entonces puedes disfrutar de este curso Y luego obtener tu certificado Muy bien, entonces eso sería todo en este video Y como siempre conmigo nos vemos dentro de este curso